Después de que se diera a conocer en el interior del PRD en el estado, los PRDistas guanajuatenses participaron en el Consejo Nacional del Sol Azteca, donde se aprobó ir en coalición en el PAN y el partido Movimiento Ciudadano. Así lo manifestó el dirigente estatal del PRD, Baltasar Zamudio Cortés, quien expresó que aún se analiza el panorama en Guanajuato para llevar a cabo esta alianza. Expresó que se vieron varios temas, en donde también se sabrá la manera de elegir a quien los abanderará en las próximas elecciones. Sobre el tema de manifestación, un grupo opositor liderado por el alcalde Hugo Estefanía Monroy, donde piden su renuncia, dijo que esto ya también quedó acordado en el Consejo Nacional, y es que expresó que él no iría a ningún cargo público, por lo que se quedará como dirigente estatal hasta noviembre del siguiente año, después de que pasen los comicios electorales. Expresó que así se acordó, aunque no se sabe si el grupo opositor respetará las indicaciones de la diligencia nacional. Por lo pronto, manifestó que a pesar de las precisiones, él no renunciará a su cargo, y espera que se respete lo establecido el fin de semana pasado en la Ciudad de México. Con imágenes de Rosa Duarte e información de Claudia Padilla, reporto para Vía Noticias, Alexis Sánchez.